Hay 10 paneles de cristal aquí, ¿eh? Ah, hostia, es verdad. ¿Puedo hacer esto que es la cocina? Voy a hacer las ventanas. Sí, el hall cocina. Es un nuevo concepto. Podemos sacar una puerta secreta por aquí para afuera, ¿no? Podemos sacar un contraaguas, seguro. Pues seguramente. Me intento sacar una escalera por ahí. Es que el coñazo es que si venimos, por ejemplo, de donde están los vampiros, no queda la vuelta entera para entrar a la casa, tío. ¿No? O podemos abrir, lo que te estoy diciendo, podemos abrir la puerta aquí abajo y saco un túnel para arriba, desde la calle. No sé. O abrimos aquí y ya está. ¿O abrimos aquí? ¿Abrido? Lo que pasa es que ahí mismo, ¿no? Sí. Ahora hay que hacer una puerta. ¿El baúl mejor ahí o en el soto? ¿Qué mejor? ¿Aquí no va a entrar nadie que no seamos nosotros de juego, de jugadores, digo? No, no. Como mucho algún vampiro, pero nada más. ¿Y cómo se hace para jugar con un servidor de eso abierto? Si yo le doy la dirección, se podría meter cualquiera, pero como solo la sabes tú. Vale, vale. Ese suelo de tierra no me gusta aquí en la casa. ¿Y qué demás te voy a decir? Lo que pasa es que si tú juegas con otra gente, te pueden reventar la casa gratis. Sí. Hijo de puta. Vale. A ver, ya tenemos. Armaduras. Necesitamos armaduras. Yo creo que tenemos cuero suficiente para hacernos algo, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? A ver. Aquí hay, ¿cuándo podría? Aquí hay seis de cuero. Seis de cuero lo que hay, no sé cuánto hace falta. Tenemos cuerda. ¿Cuánta piedra tenemos ahora, coño? Yo quiero un helicóptero. Generador de monstruos. Yo quiero eso. Y los sauros. Quiero hacerlo. ¿Dónde se mirar lo de las armaduras, eso? Knight Plate. Lo demasiado. Bro. Pues nada, buscar la armadura y pinchar a ver quién se necesita. Tú nos decías que habías encontrado... ¿Qué? ¿Una cosa verde? Sí, pero lo miré ahí no estaba. Por eso te he preguntado si te habías saltado, tío, algo, tío. Black Backpack. Podemos hacer... Vaya de bambú. ¿De bambú? Yo que nada más que veo es que... Que se pueden hacer con... Choco o Feather. No tengo bambús. Rubí. Bambús. Voy a coger bambús si quieres. Aquí. Esqueletón. Esqueletón plate. Voy a plantar bambuses. Vale, que voy por aquí. Aquí, vale. Tuñica de cuero. Madre mía, lo que hace falta. Minotauro. Ay, Minotauro. Y ahora le falta un montón de cuero, tío. Pero un montón, eh. Una pechá. Una pechá. Espada de diamante. ¿Es la mejora de diamante o no? Pues aquí con mod seguramente no. En normal, sí. Tiene más siete al daño. Pero vayas, que da más siete la de diamante. Y la de hierro da más seis, eh. Que tampoco... Yo, yo quiero esto. Fier y plate. De Twilight Forest. Vale, monetario. ¿Te sientes más seguro ahora? No me abandones. No me abandones. Sí, estoy dentro. ¿Estás? ¿Estás dentro? Dios. Como mola. Así sí, tío. ¿Tú ves? Claro. Esto sí. Así es. Es lo que tiene vivir aquí en el trópico. Que tenemos bambú a tope. Bambú. Y palmeritas. Voy a hacer las armaduras de bambú, tío. Hostia, pues voy a ver. La puerta ha cerrada, eh. Que entra el vampiro. Tropical. Yo como sé cuando puedo recolectar esto y vuelvo a plantarlo. Lo que nunca tienes que hacer es el que dices. ¿Y cuando sé si puedo recolectar algo de lo que está plantado y vuelvo a plantarlo? Pues el bambú, por ejemplo. Mira, aquí tienes un ejemplo más fácil. La caña de azúcar esta de aquí. Puedes romperla siempre que no rompas el bloque de abajo del todo. O sea, los de arriba. ¿Ves? Lo rompes y el de abajo sigue. Y que lo hago con la azada o con lo que sea. Con el muñón también, vale. Y esto sí. Entonces está maduro. Entonces también puedes. Pues se queda vacío, ¿no? Ahora coges la semilla y la plantas. Me ha dado trigo. Esa. Esta semilla es la que tenía yo antes. ¿Y esto qué? Va. La zanahoria esta cuando está crecida. ¿No lo pone? ¿La zanahoria? Sí. Por el torojimas, chocopraft. Entonces ya está. Lo que pasa es que eso no sirve para comer. La planteé para enseñártelo, pero vamos. Rómpera porque no sirve para nada. Es solo para el chocobo. Esta mierda. Esta mierda. Para los chocobos. Ema, dos semillas. Ahora vuelvo a plantar. Yo quiero un chocobo. ¿Puedo montar un chocobo? Sí. Jodas. Pero aún no he conseguido domesticar ninguno. Entonces no tenemos cuero. ¿Qué va? Pues nada. Vamos a la mina. ¿Qué buscamos ahora? Corre para atrás. 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 Ha explotado, tío. Qué hijo de puta. Qué bueno. Ha reventado la escalera, tío. Qué nazi. Tío, qué nazi. Madre mía. Con su puta madre. ¿Perdemos algo cada vez que nos matan? No, lo tengo puesto para que no. Porque como ves, como es tan fácil morir. Joder, qué chungo. Dios, qué agujero ha hecho. ¿Qué pasa si nos matan en un juego normal? Oh, que pierdes todo. Jodido, pero bien. Como todo. Todo lo que tienes. Tenemos un arco y una flecha, de verdad. ¿Cómo hacemos un arco? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Métete en la casa o algo. Uy, uy. Uy. Está más jara, tío. Pero creo que lo he matado. Está más jara, tío. Sí, sí, lo has matado. No, he soltado una telaraña. Lo he cogido. ¿Y pólvora, no? ¿Eso qué? Brote de roble. No. ¿No ha soltado pólvora? El brote de roble ese. Lo he plantado yo. ¿Esto de dónde ha salido, tío? Ah, vale. Pues ya lo iba a romper. Tío, no. Ha inundado la mina, tío. Sí. Puta, mira y viene lo que ha hecho los vampiros, tío. Puta. ¿Qué hijo de puta tobogán de agua? Voy a ver si lo puedo cerrar, porque... Yo me estoy haciendo daño. ¿Por qué me hago daño? Igual te ahogas o algo. Tengo miedo, tío. Venga, ya te he cortado el agua. Tío, son... He encontrado otro elemento como la tierra, que si rompo el de abajo se cae el de arriba también. Grava. ¿Eso me da algo útil? La grava... Yo nunca la uso para nada, no sé. Vente, vamos a seguir para abajo. ¿Dónde estás? Aquí, en el principio. ¿Vamos para abajo? ¿Por ahí, por el mismo sitio? Por aquí. Qué cabrón, cómo nos ha reventado esto, eh. Buah. ¿Tú escuchas como agua, como una cascada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. De momento no encuentro nada. Ya, pues saludos. Esto es tierra, ya. Hemos llegado otra vez a la cueva esta, tío. Pero es otra, ¿no? Es la misma. No sé, ¿cómo lo hago? Allí veo algo. Parece carbón, ¿no? Sí. Oh, hierro. Hierro. Más hierro. ¿El carbón es útil? Sí. Ahí lo acumula. Brava, su puta madre. Mira que todas estas cuevas son las mismas, eh. Más hierro. Ey, agua. Agua y de la araña. La juego. Quiero nada de la contracorriente. ¿Cuántas de la araña? Pues eso tiene que ser del tío, ese que explota. ¿No? No sé. Ideal. Comida. Hay un huevo de telarañas. ¿Qué puto? Me ha roto el pico. Muérete, cabrón. Me ha reventado el pico, tío. Ey, no, Dios. He soltado algo. Polvo luminoso. Servirá para algo. Con eso puedes hacerte luego piedra luminosa, como lámparas. Mena de carbón. Aquí estamos atrás. Creo que es el mismo sitio de antes. Ya sabes cómo salimos luego dos, quizás. Pues sí, esa es otra. Siempre podemos morir, ¿no? También es más cómodo. Te estoy viendo ahí abajo. Por eso ya que salga a picar, mira, tendría que traer cuatro o cinco picos, tío. Sí, sí. Se gastan con nada. ¿Es un murciélago? ¿Ha matado? Ha matado. Por eso ya. Está muerto. No me da nada útil, tío. Pues tendrían que poner algo para ver a tu compañero, ¿no, tío? Pues no estaría mal. Bueno, yo voy para arriba. Voy para arriba, yo no sé dónde está la arriba. ¿Dónde está la abajo? Si quieres hacer TTP. Nah, voy. Creo que sé dónde estoy. Estoy viendo luces, está antorcha. Ahí voy. Ahora estoy viendo el culito. Aquí estamos. ¿Hay una palmera? Sí, ya ha crecido. Eh, otra. Rompete. ¿Sí o qué? Sí. Toc, 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 toc Gracias por ver el video.